El siguiente programa es apto para toda la familia. Gracias compañeros, las autoridades han dado a conocer varios resultados realizados en este fin de semana. El primero se trata de la captura de una mujer acusada por las autoridades de ser la responsable de llevar a la prostitución a muchas menores. Esta es la historia de esta señora. La captura de esta banda, la banda de Chela, la cual estaba integrada por María Julieta Taborda Navalia Chela, de 64 años de edad. Esta persona llegó de Cali, al parecer ejercía la prostitución en juventud y posteriormente, entre 15 y 20 años, inició este tráfico de menores, denominado, como lo dijo el señor fiscal, prosenitismo de menores de edad. Esta bandida, alias Chela, con más de 20 años en el mercado del prosenitismo, hoy se puede estar afrontando una pena que arranca mínimo de 18 años. Porque a ella, además de haberle imputado el delito de prosenitismo, como lo hemos aquí anunciado, a ella se le imputó el delito también de trata de personas y ello implica entonces que su pena mínima son 18 años. Junto a esta mujer también fueron capturadas dos personas más que se dedicaban a esta misma labor de prostitución de menores. Fue capturado Luis Eduardo Cifuentes Acevedo, alias Luis, de 52 años, y José Omar Forero Rodríguez, alias Limones, de 52 años. Estas personas ya confesaron ante la Fiscalía su trabajo delictivo. Asimismo, se pudo establecer que el modus operandi de estas personas para inducir a los menores inicia con las fiestas nocturnas que hacen en casas privadas o en casas supuestamente de familia y que allí inician con el consumo de estupefacientes e inician también con el consumo de licor. Se contactan y se hacen los perfiles de aquellas personas que más pueden caer en este delito. De allí llevan a las menores a tener relaciones en casas como la de Alia Chela o la de Alias Luis o Luis Eduardo, de José Omar o Luis Eduardo, los cuales prestaban sus casas como reservados para que las niñas allí mantuvieran relaciones sexuales. Les daban los elementos que necesitaban, como eran cobijas, preservativos o elementos estupefacientes para que allí mantuvieran sus relaciones sexuales y les cobraban una cuota por ese manejo que le daban como líderes del prosenitismo. Se pudo establecer, se recuperaron cuatro niñas dentro de estas operaciones, las cuales ya están bajo custodia del bienestar familiar. Asimismo, se están estableciendo el modo operandi de la traída o el transporte de las niñas, las cuales están involucrados tachistas y unos carros que se están estableciendo ya de clientes fijos que tenían para llevar las niñas o recogerlas. Como también iban al reservado, también las llevaban a casas particulares, hoteles o moteles, en los cuales mantenían estas relaciones sexuales. Las autoridades catorianas en Acacias a un educador acusado de ser explotador sexual de menores en este municipio. Hay un segundo caso muy importante para nosotros que ocurrió en Acacias, el cual obedece al nombre de un señor, nombre de Héctor Leonardo Gutiérrez, de 51 años. Esta persona era profesor de un colegio muy distinguido de la ciudad y la cual amedrentaba a sus alumnas. Para que pasaran la materia tenían que pagar con su cuerpo ese favor que le hacía el profesor. Esta persona fue judicializado por el juzgado primero promiscuo de garantías de Acacias por el delito de explotación sexual comercial a persona de menor de 18 años. Se han logrado 49 capturas por los delitos sexuales a menores, de los cuales 18 han sido en flagrancia y 31 fueron por orden de autoridad judicial, de los cuales han sido emanados por las autoridades o por los fiscales de Villavicencio. Asimismo, las autoridades reportan la captura de alias Yandel, un peligroso delincuente que había sido ya capturado, pero que había recobrado su libertad por vencimiento de términos. Hay un tercer caso que lo mencionaba muy importante para la ciudad, es la captura de alias Yandel, Cristian Eduardo Escobar Carbonero. Esta persona había sido capturada el año pasado por integrante de la banda Los Negros, a los cuales se les está investigando por más de 7 homicidios. En esta oportunidad fue capturado por tentativo de homicidio una vez salido de la cárcel por vencimiento de términos en el mes de febrero y intentó cometer un homicidio por esos días en la ciudad de Villavicencio. Este sujeto fue capturado ya por el delito de hurto, por hecho ocurrió el 19 de julio del 2012 en el barrio Santa Fe, en la avenida Catama. También está sindicado por el delito de homicidio, por hecho acontecidos el 17 de noviembre del 2012 en el barrio Santa Fe. De igual forma, por lesiones personales con incapacidad de menor, los hechos ocurridos el 7 de mayo del 2014. Muy importante esta captura porque se logra neutralizar a una de las personas que está sindicada de cometer muchos homicidios, sobre todo en el barrio Guatiquía, orillas del Guatiquía, Santa Fe y el barrio Industrial. Se lideraba o lideraba o pertenecía a la banda de los negros y que en este momento quería reorganizar nuevamente una organización criminal dentro de estos barrios. Ayer en la tarde, Fernando Rivera se inscribió como candidato a la Alcaldía de Villavicencio ante la Registraduría por firmas. Doctor Fernando Rivera, oficialmente candidato. Oficialmente, oficialmente hemos ya asumido la responsabilidad de lo que significa trabajar para guiar los siguientes cuatro años del destino en la ciudad. Viene una etapa en la que vamos a asumir con mucho cariño, con mucha responsabilidad, pero con mucho entusiasmo también. ¿Qué decirle a esas personas que confiaron en la firma y que hoy vean reflejado esa intención en su candidatura? Pues que aquí estoy cumpliendo una palabra que entregué, aquí estoy diciendo desde el día que tomé la decisión de exprimirme por firmas que así lo iba a hacer y aquí estoy diciéndoles muchas gracias. Sé que gente dudó de que tuviéramos tantas firmas, entiendo que hayan dudado. Es una cifra récord en la historia política de Villavicencio, pero eso lo hizo el equipo formidable de Villavicencio Vamos Bien. Eso lo hizo una gente que ama esta ciudad y que quiere que haya una continuidad en el ejercicio del gobierno. Para ellos mi felicitación, para ellos me siento orgulloso de lo que han hecho por este proceso y me siento orgulloso de lo que sé que empiezan a hacer a partir de ahora. ¿Qué pasa con un trabajo duro? Ahora viene lo más duro, conseguir los votos por toda la ciudad. Sí, pero es un trabajo que venimos haciendo ya con bastante intensidad. Lo hacemos con mucho cariño, estamos muy motivados. La gente de Villavicencio nos ha entregado su afecto, su cariño y no podemos ser inferiores a eso. En mi corazón he estado lleno de alegría, de entusiasmo y amor por la gente de Villavicencio. Bueno, ¿cuál va a ser ya que escribió su candidatura la estrategia de campaña para convencer a los villavicenses de que Fernando Rivera debe ser el nuevo alcalde? Mira, la estrategia de campaña no va a variar sustancialmente. La estrategia de campaña es una propuesta de un ejercicio de continuidad de un gobierno que lo ha hecho bien. Hoy toda esta gente que está volcada aquí afuera, estos miles de personas que están acompañándonos hoy, están diciendo que quieren continuar el gobierno y saben y sienten que yo represento eso, la continuidad. Mi propuesta no cambia. Yo quiero que la gente sepa que yo sé cómo gobernar y que lo voy a hacer con la mejor actitud, con el mayor entusiasmo, con el mayor compromiso y la responsabilidad, pero por supuesto también con el conocimiento y la experiencia. Doctor Fernández, se ha visto una muy buena aceptación en las redes sociales. ¿Cuál ha sido la clave para atrapar ese grupo de redes sociales y para que tengan una muy buena respuesta en la campaña, que ha servido muchísimo? Equipo. Todo lo que hay, todo lo que ven, todo lo que escuchan, todo lo que sienten, es equipo. Es un equipo fantástico del que me siento orgulloso. Es un equipo que se ha comprometido a fondo con todo este proceso. Es un equipo enamorado. Aquí hay mística, aquí hay pasión, aquí hay amor por lo que hacemos. Ese equipo es el que está logrando estos resultados. ¿Qué piensa que como ninguna otra vez, esa vez hay siete aspirantes a la alcaldía de Villavicencio? Me encanta. Esa es la democracia. Eso es lo que debe pasar. Gloria a Dios. Bendito sea Dios por la democracia. Bendito sea Dios por la libertad de expresión. Bendito sea Dios por las elecciones. Gracias a Dios que tenemos libertad de expresión, libertad de votar y de participar. Es lo que más aprecio yo de todo el proceso. Que haya democracia en nuestro país. No hay argumentos para quienes no dicen que no hay candidatos. Ahora tienen de todas las circunstancias. De ninguna manera. Están todas las posibilidades. Están para todos los gustos, diría uno. Y creo yo que va a ser una linda fiesta de la democracia. Bueno, y es claro que el doctor Fernando Rivera Sarazá representa la continuidad de Juan Zuluaga. ¿Cómo va a ser usted para demostrarle a la gente que así va a ser? Varias cosas. La primera es que yo soy coautor de los aciertos de este gobierno. Yo hice parte del gobierno casi tres años. Hice parte del equipo político que eligió a Juan Guillermo Zuluaga. De tal manera que mi compromiso va más allá de un compromiso expresado de manera pública, sino algo que nace dentro de mí. De la convicción de lo que ha hecho este gobierno. Yo fui coautor. De alguna manera tengo una paternidad sobre los hechos de este gobierno. Pero además el programa de gobierno que acabo de inscribir está basado sobre el tema de la continuidad. Continuando con nuestra información, la Secretaría de Movilidad realizó unos cambios de rutas en el sector del 7 de agosto. Noticias del Canal le explica a todos los televidentes cuáles fueron esos cambios. La Secretaría de Movilidad cambió los sentidos de las calles 27 y 26C en el barrio 7 de agosto. Este nuevo sentido de las rutas se inició desde el martes 21 de julio a las 5 de la mañana. Y tiene como objetivo mejorar el fluido de los automóviles que transitan constantemente por estas calles de este barrio de Villavicencio. Noticias del Canal habló con Edgar Villalobos, comandante de los agentes de tránsito del municipio. A ver, en el barrio 7 de agosto desde la avenida 40 hacia arriba en la calle 26C se dejó en Juntos Sentidos hasta la carrera 39. En la carrera 39 el que va subiendo gira a la derecha una cuadra, toma la calle 27 y puede seguir subiendo. Y bien sea tomar la carrera 40 a la izquierda o bien sea seguir de frente por la 27 buscando la parte alta de la ciudad. La calle 26C es una de las rutas que ha sido modificada en el barrio 7 de agosto. Desde la avenida 40 hasta la calle 39 va a ser de doble vía. Mientras tanto desde el buque hasta la 39 va a ser en sentido contrario como venía funcionando anteriormente. La Secretaría de Movilidad ya venía trabajando en la implementación de la señalización para el cambio de los sentidos en dichas calles. Y no afectará así el tráfico vehicular por el impacto de esta nueva medida. Se había venido realizando la parte de logística en cada una de las esquinas en las cuales hubo la incidencia de los cambios de ruta. Entonces se está dejando un agente de tránsito para que se le esté indicando a la ciudadanía el uso correcto de las vías en este momento. Los agentes azules estarán acompañando a los conductores en este nuevo proceso con comparendos educativos. Mientras se acostumbran a los nuevos sentidos de las vías. Esto con el fin de socializar y dar a conocer estas nuevas rutas. Cada que se hace un cambio en una ley o en una vía o en alguna, siempre hacemos la parte preventiva durante un tiempo prudencial. Y después si viene la parte sancionatoria, pero de igual manera nosotros en ningún momento en este momento se están realizando ninguna clase de sanciones. Se ha realizado en la parte educativa en el cual se le está indicando a la ciudadanía los cambios que se están realizando. De momento pueden ser traumáticos porque obviamente estábamos acostumbrados a un sentido vial y los cambios siempre nos traen incomodidades. Pero a la larga, después de que le cojamos el tiro, como se dice, a la movilidad, va a verse que los cambios eran productivos y fueron de acuerdo a lo que se programó. Descongestionar parte del Barzal y el ingreso a los barrios de la parte alta de esta zona es el objetivo del cambio de sentido de estas calles en el barrio 7 de Agosto. Esperemos que la comunidad vehicular del municipio esté de acuerdo con la medida y esto no se convierta en un dolor de cabeza para la movilidad en este sector de Villavicencio. A esta hora nos acompaña Crixi Candia, que es la directora comercial de Asistimoto. Crixi, bienvenida a Noticias del Canal. Buenos días, Eduard, ¿cómo estás? Crixi, Asistimoto tienen nuevos convenios, por eso estás acá para decirle a los televidentes cuáles son esos nuevos convenios a los que pueden disfrutar. Claro que sí, buenos días a todos los televidentes de Villavicencio y de Casanar y del Meta. Ahorita tenemos unos nuevos beneficios y unos excelentes convenios, ahorita todos los motociclistas que están afiliados a Asistimoto pueden cancelar en los puntos con suerte. Recuerden que tenemos movilización de grúa gratis, auxilio de 200 mil pesos en caso de que ustedes tengan un accidente y eso y la capacidad tenga mayor a 30 días. Tenemos un auxilio de 200 mil pesos para nuestro afiliado. Tenemos servicio de cerrajería totalmente gratis para todos los afiliados en caso de que se le parta la llave, se le pierda, se le quede en el baúl, entonces se va al cerrajero hasta allá, les entrega una llave totalmente gratis y no tienen que cancelar absolutamente nada. Tenemos descuentos en el SOAT, descuentos en póliza contra todo riesgo. Tenemos asesoría jurídica en caso de que tengamos un accidente, uno no lo sabe, entonces simplemente nos llaman a nuestros teléfonos y nosotros, el abogado se comunica con cada uno de ustedes, los afiliados. Tenemos préstamo de cascos y chalecos en caso de que estén en el barzal, necesiten de un casco, se lo roben o simplemente se encuentren con un amigo, un familiar y eso, se acercan a las oficinas y nosotros le facilitamos el casco, no tiene ningún costo, simplemente hacemos una orden de servicio y les prestamos el casco. También tenemos venta de cascos a muy buen precio, tenemos asistencia por varada, en caso de que se quede varado por gasolina y eso simplemente nos llaman y nosotros nos acercamos allá y les llevamos el combustible que ellos necesiten y lo único que van a cancelar el usuario es el valor de la gasolina. Tenemos también el convenio de consuerte, es muy bueno, simplemente con tan solo el número de la placa se acerca. ¿Ahora podrán pagar en los diferentes puntos consuerte de la ciudad? Todos los puntos de consuerte del Meta pueden cancelar a Sistimotos con tan solo el número de la placa. A pagar su cuota, ¿no? La cuota, la cuota de tan solo 10 mil pesos con todos esos excelentes beneficios que tenemos, tenemos descuentos también en diferentes entidades, descuentos en Honda, en Yamaha, en Auteco, en Redmotos, en Landimotos, en Yamaha, en Motofuturo, en Ópticas Catalana, en Invermeta. Tenemos descuentos muy buenos para ustedes, los afiliados, los que se quieran afiliar a Seguridad Social, a ARP, todo lo de riesgos. En Invermeta les hacemos un excelente descuento. Y en Droguerías Farmas que tenemos, tenemos esa droguería que es de nuestro grupo Invermeta, entonces hacen excelentes descuentos a todos los afiliados a Sistimotos. Cris, si quería preguntarle, ¿cómo hacen las personas que nos están viendo a esta hora y se puedan vincular a Sistimotos? Simplemente nos regalan una llamadita, nuestros números son el 682-77-64, extensión 305 o 306 o al 322-360-7789. ¿Tiene que llevar algún documento? No, no. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente nos llaman, si quieren nosotros podemos ir hasta su empresa o vamos hasta el lugar donde ustedes se encuentren o simplemente nos llaman y se acercan a las oficinas que quedan dos cuadras abajo del templete o dos cuadras arriba de la Clínica Marta. Ahí nosotros simplemente llenamos un formulario con datos de la persona y datos de la motocicleta, no es más. Nosotros les entregamos un carnet para que ellos presenten en cada establecimiento donde tenemos convenio para que les hagan el respectivo descuento. Pues Cris, muchas gracias por estar a esta hora en el canal y pues como siempre, bienvenida. Muchísimas gracias, les recordamos los números, son 322-360-7789 y el 310-558-7007. Lo más importante es que estamos respaldados por el grupo Invermeta, que son Droguerías Farmas, Invermeta y ahora Cistimotos. Que estén muy bien, feliz tarde. Cris, gracias. Continuando con la información, Villavicencio se encuentra en alerta roja debido a las fuertes lluvias que continúan azotando a la ciudad. Villavicencio está en alerta roja, según el IDEAN, porque seguirá la ola invernal. Las lluvias en la región continuarán durante por lo menos 15 días más. Patricia Vaquero Torres, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo de Villavicencio, hizo el llamado a las personas que insisten en habitar en zonas ribereñas y de rondas de caños, e incluso en los cauces activos de los afluentes. La ley 1523 establece que la responsabilidad de la gestión del riesgo entre entidades públicas, privadas y de todos los habitantes del territorio nacional. Imaginen las bondades de una ley. Decirle, si usted bota basura, también es culpable. Si usted no actúa bajo el principio de autoconservación. Es que nosotros nos tenemos que cuidar. Eso es como nosotros paramos a la orilla de un abismo. Nosotros sabíamos, conocíamos la situación. Y aquí no estamos tratando con niños. Estamos tratando con adultos. Tenemos personas que saben las condiciones de los caños de nuestra ciudad. No hay un solo metro de ronda dentro del área urbana que la gente no lo invada. Y el que no lo ha invadió, ya está pensando en este fin de semana invadirlo. Porque la gente percibe que es una oportunidad. El ciudadano vive de la oportunidad. La invitación a la comunidad es para que presten atención a este anuncio y se retiren ante eventuales crecientes súbitas. Porque aunque no llueva sobre Villavicencio, pueden presentarse en precipitaciones en la cuenca alta del río y ocasionar emergencias de carácter incalculable. Las fuertes y constantes lluvias registradas el pasado mes de junio y las actuales han ocasionado algunas emergencias en las riberas de los ríos Guatiquía y Guayuriba, como lo pudo evidenciar Noticias del Canal la semana anterior, donde una vereda llamada Puerto Tembleque está a punto de desaparecer por la furia de la naturaleza. Para los viajeros que se dirigen a la capital del país, recuerden que hoy la restricción del pico y placa es para los vehículos que sus placas terminen en número par, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8, los horarios de 6 a 8 y 30 de la mañana y de 3 de la tarde a 7 y 30 de la noche. El pico y placa para Villavicencio, recuerden que hoy miércoles, es para los vehículos que sus placas terminen en los números 7 y 8, los horarios de 6 a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto que sigan en sintonía de la información de los deportes. Bienvenido al bloque deportivo, aquí en Noticias del Canal. Comencemos hablando de Ángela Corina Clavijo, la futbolista del departamento del Meta que está en los Juegos Panamericanos y que hace historia porque hoy buscará su paso a la gran final y buscar la tan helada medalla de oro panamericana. Gracias a su triunfo frente a Argentina, la selección Colombia de fútbol femenino con la villavicense Ángela Corina Clavijo buscará hoy en las semifinales contra las anfitrionas a las 5 de la tarde su disputa por la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Toronto-Canadá. Bueno, las semifinales, igual como ahorita en esta ronda, van a ser muy duras porque son equipos que vienen de mundial, son equipos que vienen ya con la experiencia de un mundial y pues vienen también a ganar un puesto, vienen a salvar el año y vienen a ganar medalla, pues como todos queremos ganar medalla. Creo que Colombia es un equipo que está para grandes cosas, que está para una medalla y creo que vamos a ir a ratificar lo que se hizo en el mundial, se va a ir a ratificar en la semifinal y en la final. Y es que el buen papel hecho en el último juego hace pensar que el cupo a la final está muy cerca para la tricolor nacional. Un partido de mucha inteligencia, de saber cómo atacar al equipo, un rival pues muy bueno, en el cual tuvimos muchísimas opciones de gol, creo que el primer tiempo nos vamos como con cinco opciones claras de gol, pero pues igualmente nos vamos arriba en el marcador. Creo que ya en el segundo tiempo salimos a seguir proponiendo nuestro fútbol, siempre pues impusimos nuestro fútbol, nuestras capacidades y creo que se vio reflejado en la cancha y con el resultado debió ser más, pero pues igual se hizo, se corrió hasta el último minuto. Además, el apoyo recibido a esta selección femenina de fútbol colombiano desde tierras metenses, motiva mucho más a la jugadora llanera. Bueno y a toda la gente del Meta, quiero enviarles un saludo muy especial, gracias por estar pendiente siempre de los pasos de la Selección Colombia y pues especialmente de mi persona y la verdad es una alegría muy grande saber que todo el Meta y toda la región llanera está apoyándome y siempre están pendientes ahí de lo que pasa, de lo que sucede con nosotras. Es muy bonito ver cómo se llena un estadio de colombianos, cómo se encuentra uno aquí, gente llanera, es una alegría y es un motivo más para salir a darlo todo por la camiseta. La metense Ángela Corina Clavijo sigue haciendo historia con la Selección Colombia de Fútbol Femenina. Estaremos pendientes de la actuación de la futbolista metense que viste con orgullo la tricolor nacional en los Juegos Panamericanos. Hablemos ahora del baloncesto porque llegó el último refuerzo extranjero para el equipo de llaneros que ya alista maletas porque este viernes iniciará su camino en el torneo más importante que tiene este deporte en nuestro país. Un venezolano llegó a engrosar las filas del quinteto metense. El venezolano Juan Manuel Herrera se convierte en el último refuerzo de llaneros BC antes del debut del equipo este viernes en Tunja enfrentando a Patriotas por la primera fecha del torneo profesional de baloncesto colombiano. Un primer contacto bastante bueno, un procedimiento excelente por parte de la directiva del equipo, la gerencia, los mismos compañeros me dieron un procedimiento bastante bueno. Y el día de ayer tuve mi primera sesión de práctica muy dinámica y para el poco tiempo que tiene el equipo en cancha se ve bastante bien nos falta todavía engranarnos un poquito más y conseguir esa química. Este experimentado jugador que tiene en su extensa hoja de vida haber sido campeón dos veces en Colombia tiene claro el nivel del baloncesto en nuestro país. Mira, una liga que ha venido en crecimiento pues ha tenido bastante apoyo de los medios necesita de más y yo creo que yo sé que eso no es fácil pues ir desarrollándose pues en un país en donde el fútbol es el primer deporte y pues nada, lo bueno es que ha tenido el desarrollo que se ha esperado ojalá y siga en crecimiento y en pro para todos los jugadores colombianos de aquí. Además, el tener jugadores ya conocidos en el quinteto metense ha facilitado el acoplamiento con cada uno de ellos. Yo conozco la filosofía del juego del coach Ramón y conozco a Chiquillo, mucho tiempo jugando con él Noruey, el mismo Asprilla, mira, nada, estamos aquí un grupo de jugadores que hacemos un equipo bastante interesante yo creo que vamos a tener muy buenos resultados esta temporada. Un venezolano y tres puertorriqueños son la cuota extranjera de Llaneros Baloncesto Club para el segundo semestre de este año. Rematemos la información deportiva destacando el buen botín que trajo el tecuando del departamento del Meta en el campeonato nacional de cadetes que se realizó el pasado fin de semana en Yopal, Casanare. 13 medallas fue el balance final, 5 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce para los 17 tecundistas que estuvieron representando a nuestro departamento ellos iban por sus diferentes clubes es decir, iban deportistas de Villavicencio, de Cabullaro, de Puerto López y de Puerto Gaitán no viajaron como selección meta porque la falta de recursos los obligó a viajar por cuenta de los clubes pero bien por estos muchachos que buscan un cupo alpanamericano de esta categoría en el país de México. Esta ha sido la información de los deportes en Noticias del Canal. Gracias por continuar con nosotros. En los indicadores económicos del día de hoy el precio del dólar amaneció en 2.751 pesos, el precio del euro está en 3.002 pesos, el precio del café está en 1 dólar con 23 centavos y el precio del petróleo está en 50 dólares con 36 centavos. Un nuevo hecho terrorista se presentó en las últimas horas contra un bus de servicio público, más exactamente de la empresa La Macarena. Incineraron el bus en el sector del casco urbano de Vista Hermosa. El bus cubría la ruta hacia Villavicencio, se dirigía hacia Villavicencio cuando según las autoridades fue interceptado al parecer por guerrilleros del Frente 27 de las FARC quienes operan en este sector. Este es el tercer bus que queman en este sector del Departamento del Meta. Pues ahí está un nuevo hecho terrorista contra un bus de servicio público aquí en el Departamento del Meta. Continuando con nuestra información, como es habitual, lo dejamos con la reflexión del Padre Moiso. Queridos amigos del canal, miércoles 22 del mes de julio, la festividad de Santa María Magdalena. Era la hermana de Marta y de Lázaro, vivían en Betania. Betania quiere decir la Casa del Dátil, apenas 3 kilómetros de Jerusalén. No eran nada para la contextura atlética de Jesús que a mañana y noche hacía esos 3 kilómetros para venir a predicar en el templo o para alojarse en la casa de Marta, María y Lázaro. Entonces María nos la sitúan en su conversión en Magdala, un pueblito de Galilea donde ella era famosa, pecadora. Dice también el Evangelio que el Señor expulsó 7 demonios y fue el testigo número uno de la resurrección del Señor. Se dice que María Magdalena fue a acompañar a la Virgen a Éfeso y allá en Éfeso murió al final del siglo I. Miren qué historia tan bonita. El río Magdalena se llama así porque lleva el nombre de María Magdalena. ¿Por qué? Porque fue descubierto un 22 de julio, queridos amigos del canal. Hemos llegado al final de nuestra misión. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!